hola qué tal mis compañeros y seguidores de chica en panamá bueno hoy le quiero hablar sobre la incubadora la incubación y la incubadora esto es una modelo r con 15 más 20 es uno de los modelos muy recomendados en varias partes esto como verán esta es la bandeja no es una bandeja muy grande que quepa para bastante huevos pero es lo suficiente para sacar unos 20 o 24 huevos esto como ven esta es la bandeja este es el volteador automático viene con su toma corriente el volteador viene con su toma corriente e igual el generador de calor o sea la parte de arriba también viene con su conector a tomacorriente es decir esta incubadora utiliza dos tomas corriente veamos la parte principal la parte principal quién es esto la bandeja como vemos la bandeja este incubador le va a traer varios accesorios de esto donde lo podrán colocar hasta en esta parte según sea el tamaño del huevo ella viene como aproximadamente 6 de estas unidades esto como ven esta es la bandeja esta es la parte superior que se colocaría arriba esto ella viene con sus botones de configuración la de medio de temperatura y medio de humedad esto sí esta incubadora es totalmente automática no necesita esto que le estén colocando agua o la estén regulando todo el tiempo porque porque ella viene con este aparato este aparato lo que hace es tomar el agua sobre un envase y rellenarla sobre la incubadora para que siempre se mantenga la misma humedad esto como vemos es un tubito que se coloca en esta parte se jala aquí esto bien vemos que tiene como un enrollador esto lo que va a hacer es dar vueltas según vaya a necesitar el agua y como vemos esta tubo lo colocamos sobre un envase o sobre un tanque donde pueda absorber el agua esto lo que quiere decir que esto es un automático humificador o sea que todo o sea es automático completamente al no tener que estar colocándole el agua nosotros mismos ella solitamente tomará la cantidad de agua para darle la humedad configurada como vemos si la usamos así es solamente sería una incubadora normal no sería una incubadora automática para eso necesitaríamos el volteador el volteador no permitirá de que ella pueda dar vuelta solo la colocamos encima de esto y ya solitamente volteará esto como le había comentado anteriormente eso es una incubadora totalmente automática esto sirve para cualquier tipo de huevos de tipo aves esto yo espero que le haya gustado el pequeño vídeo esto hablando de la incubadora de la marca king surro más 20 esto cualquier duda comentario lo puedan hacer sobre este vídeo y lo estaremos ayudando muchas gracias gracias